Ya, por fin logré pasar la cámara acá al estadio, por fin, estoy haciendo una toma en la parte alta del estadio Lo que le llaman tribuna popular, todo muy bien, la raja, el escenario, a ver como pueden ver El escenario A medida que va pasando el tiempo, va llegando más gente, voy a hacer tomas de cancha Ok Gracias